el nombre del señor para siempre bendito sea el nombre de cristo para siempre pues amado Dios le bendiga de manera muy muy poderoso en esta mañana hermosa es una gracia y una misericordia más de parte de Dios que tenemos esa gran oportunidad esa gran oportunidad que podemos estar aquí junto contigo aleluya junto con ustedes para compartir totalmente una palabra que sale del horno de Dios por eso en esta mañana hermosa queremos saludar aleluya a la iglesia al tal de Dios broya yo para siempre por la misericordia de nuestro señor Jesucristo que estamos pastoreando acá en la comuna de Renca Santiago Chile así que Dios le bendiga a la iglesia al tal de Dios de manera muy 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 hermoso hermoso amado en esta mañana queremos compartir o impartir una palabra muy muy poderoso de parte de Dios que puede servir de gran de gran favor así que vamos rápidamente en la biblia antes que todo recuerda siempre que ese programa es programa de con ese nombre que es una voz profética en el desierto una voz profética en el desierto es un programa que está dedicado de hablar la verdad que está dedicado a hablar la verdad en un tiempo donde que la verdad es muy escasa aleluya por buscar fama por buscar amigo por buscar un pinche entonces la verdad es muy escasa pero Dios tiene pueblo sobre la tierra hombre hombre mujer es valiente que está dispuesto a entregar normalmente su vida por la palabra de Dios así que Dios le bendiga mucho de manera muy tremendo espero que esa palabra para poder ser de gran bendición para su vida sabe que vamos a compartir un versículo que tomamos en romano romano capítulo 12 versículo 2 romano capítulo 12 versículo 2 entonces vamos a tomar una versión de la biblia jubileo vamos a tomar una versión de la biblia jubileo vamos a leerlo que dice vamos a leer porque vas a ser de gran bendición para su vida esa palabra de gran bendición para su vida y esa palabra de gran bendición para su vida y esa palabra de gran bendición así que usted puede tomar su vida conmigo así que usted puede tomar su vida conmigo ante que la que se encuentra amado aleluya para leer junto conmigo esa palabra muy hermoso en esta mañana romano capítulo 12 versículo 2 dice así siguiente manera y no os conformeis escucha bien y no os conformeis a este siglo más transformados por la renovación de vuestro alma para que experimentéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta escucha escucha esa versión escucha esa versión que una versión muy hermosa voy a leer de nuevo es muy poderoso dice que y no os conformeis a este siglo más transformados por la renovación de vuestra alma para que experimentéis cual sea la voluntad de Dios agradable agradable y perfecta alabarse al Señor es tan es tan hermoso esa palabra padre en esta ola yo vengo Dios acompañando a la presencia del Espíritu Santo en tu presencia dando oportunidad Dios de fruir tu palabra en ese momentito que vamos a pasar aquí aleluya puede ser de gran bendición para la vida de mucho padre ayúdanos porque sin ti separado de ti nada puede hacer te pido Dios en esta ola que esa palabra puede llegar a la persona necesario a la persona indicado en esta mañana te oramos Señor mío en que nombre de Jesucristo amén 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 amado Dios le bendiga una vez más sabemos que ahora mismo estamos viviendo un tiempo de maldad ahora la tierra está viviendo un tiempo de maldad escucha bien la tierra está viviendo un tiempo de maldad pero como la tierra está viviendo un tiempo de maldad así también Dios tiene un pueblo sobre la tierra Dios tiene un pueblo sobre la tierra normalmente que representante aleluya el reino de Dios en la tierra entonces a la medida que estamos en una ola de la maldad entonces así mismo hay un pueblo que lucha que gime por un cambio aleluya para siempre entonces que tenemos que hacer tenemos que percibir algo hoy en día el mundo tiene un solo lenguaje el mundo tiene un lenguaje común escucha bien lo que voy a hablar porque es muy importante el mundo tiene un lenguaje común escucha bien el mundo tiene un lenguaje común ese lenguaje común andequiera que tú vayas de la tierra lavaros al Señor andequiera que tú vayas de la tierra usted va a entender que el mundo tiene un lenguaje común bueno naturalmente 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 que muchos países cada uno de los países habrá un idioma escucha bien un idioma pero espiritualmente el mundo abra un sol lenguaje amado donde que tú encuentras esa palabra bueno pues espérame voy ahí voy a explicar andequiera que tú vayas en el mundo usted va a entender algo hay crisis economía crisis social enfermedades violencia usted va a entender en todo país que tú llegas en toda parte del mundo usted va a entender que la gente habla un lenguaje común común cuál es el lenguaje común usted va a entender la gente estoy enfermo estoy en deuda estoy eh en crisis social estoy en crisis por allá crisis por ahí crisis por allá yo tengo cáncer tengo eh diabetes tengo coronavirus tengo por aquí tengo gripe tengo por acá tengo fiebre tengo entonces totalmente hay hay un lenguaje común normalmente en el mundo en esta ola este lenguaje común que existe en el mundo ha sido ha sido desde el tiempo antiguo lavarose al señor ande que la que tú vayas ahora en toda parte del mundo usted vas a encontrar la gente dice wow fulano me hizo eso fulano me hizo otro usted va a entender wow fulano se abandonó a su esposo se abandonaron a su esposa los hijos están en la droga los hijos están en el alcohol los hijos están en prostitución ande que la que tú vayas ahora en toda parte del mundo eh la gente tiene un lenguaje común lavarose al señor para siempre por qué por qué por qué entonces porque el mundo entero está bajo el poder del maligno pero la iglesia aleluya la iglesia de jesucristo es un pueblo que está en el mundo la biblia o alabarose al señor la biblia demanda a nosotros que debemos tener un lenguaje diferente la biblia demanda a nosotros que debemos tener un lenguaje diferente no el lenguaje común que existe ahora en el mundo por eso te dije al principio ande que la que tú vayas ahora usted vas a entender un lenguaje en cualquier país que tú llegas ahora usted vas a entender la gente la gente está enfermo la gente está en crisis la gente no está trabajando la gente por aquí la gente por allá aleluya para siempre usted vas a entender que la familia está divorciado la familia está separado los hijos entran en la calle los hijos entran están en la discoteca usted usted vas a entender que los pastores están divorciando los pastores están separando usted usted vas a entender que los apóstoles están separando divorciando entonces normalmente es un lenguaje común que existe ahora porque es una ola de maldad entonces Dios utilizó aleluya Dios utilizó un nombre llamando apóstol padre entonces por medio del Espíritu Santo el Espíritu Santo hablando por medio de Pablo él dice aleluya para siempre porque voy a leer un solo versículo voy a leer un solo versículo no voy a cambiar otro versículo no no voy a hablar sobre un solo versículo hoy que es romano capítulo 12 versículo 2 en el versión biblia jubileo aleluya jubileo dice que y no os conforméis a este siglo más transformados por la renovación de vuestra alma para que experimentéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta entonces como el mundo tiene un lenguaje lavarose al Señor la iglesia no debe conforméis con este siglo porque este siglo tiene un lenguaje común groya yo para siempre este siglo tiene un lenguaje común pero la iglesia tiene otro lenguaje a lavarose al Señor voy a leer voy a leer otra versión escucha voy a leer otra versión esa versión es nueva biblia las américa escucha bien esa versión voy a leerla ahora es nueva biblia de las américa que dice estoy todavía en romano capítulo 12 versículo 2 él dice y no se adapte a este mundo sino transformarse transformarse mediante la renovación de su mente para que aleluya verifique cual es la voluntad de Dios lo que es buen y aceptable y perfecto aleluya si tú fíjate el versión nueva biblia de las américa utiliza 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 un lenguaje aleluya aleluya poderoso un lenguaje tremendo que puede transicionar vida escucha porque voy a leer de nuevo voy a leer de nuevo romano capítulo 12 versículo 2 que nueva biblia de las américa dice y no se adapte a este mundo no se adapte a este mundo sino transformarse mediante la renovación de su mente para que verifique cual es la voluntad de Dios lo que es bueno y aceptable y perfecto normalmente amado pastor evangelista profeta apóstol obispo escucha no a mí no a mí no a mí no a mí pero escucha la palabra de Dios amado amado hermano compañero de ministra compañero de ministra compañero de ministra escucha el mundo que le hace que nosotros adopte su principio el mundo que le hace que nosotros adopte su manera de vivir el mundo que le hace que nosotros alabándose al Señor adopte su costumbre entonces por eso que tuve hoy en día acá en Chile cuando hay fiesta patria tú ve a los pastores bailando cueca por eso porque el mundo quiere hacer que la iglesia adopte su costumbre adopte su principio pero el Espíritu Santo dice que no el Espíritu Santo dice que no entonces romano capítulo 12 versículo 2 en la versión nueva biblia las américa dice no se adopte aleluya no se adapte a este siglo por eso que tuve hoy en día el mundo que le hace el que la iglesia habla como el Señor reprende el demonio el diablo con todo su secuestre aleluya que la iglesia no puede no puede adoptar aleluya su altimania este mundo perdido este mundo corrupto amado mío a la medida que jesucristo aleluya a la medida jesucristo está en punto de venir a llamar a su iglesia entonces el mundo está forzando a la iglesia para que nosotros vivimos como él el mundo está forzando oh gloria dio para siempre para que nosotros vivimos como él entonces el espíritu santo está diciendo por medio del apóstol Pablo en el río de romano capítulo 12 versículo 2 él dice no se adapte a este mundo no se adapte entonces lo que quiere hacer el mundo con nosotros es tomarlo agarrarlo agarrarlo y hacernos vivir como ellos por eso tuve hoy en día tanto apostasía dentro de la iglesia de jesucristo por eso que tuve tanto apostasía dentro de la iglesia por eso que tuve hoy en día cuando hay fiesta patria en haití usted va a saber mucha gente de la iglesia vistiendo de color de la bandera de haití porque el mundo agarrará a ello y hace que ello vive como el mundo pero déjame decirte algo muy importante pero déjame decirte algo muy importante la iglesia que vas a entrar a la boda del cordero de dios esa iglesia no adapta no adapte amado a este sistema corrupto este mundo esa iglesia aleluya para siempre dice que y no se adapte a este mundo la iglesia no puede adaptar a este mundo oh oh groya dios aleluya amado hermano despierta no deja que el mundo te come a sus hijos no deja que el mundo te come a su familia no deja del mundo aleluya te viste a tu iglesia no aleluya no deja que el mundo te viste a su iglesia no deja que el mundo te viste a su familia no deja el mundo te viste aleluya para siempre a tu pueblo no cuando yo cuando yo cuando yo digo que no deja el mundo te viste a su iglesia es una forma de expresar sabemos que la iglesia es de jesucristo pero igual los pastores los ministros que son hombres encargados que son personas que dios ha puesto como cabeza no puedo dejar que el mundo viene a meter en el asunto de dios hoy en día los pecadores tienen un lenguaje que dice no es que estamos en la tierra estamos en la tierra no estamos en el cielo normalmente normalmente debemos vivir como la tierra amado si no reprende el diablo este mundo que existe ahora es el mismo mundo que crucificó a mi señor jesucristo como voy a adaptarme a este siglo si este siglo la gente siempre solo habla de 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 mortandad si este siglo la gente solo habla de enfermedad como voy a adoptarme a este siglo si este siglo la gente solo habla aleluya de crisis economía crisis social crisis por ahí crisis por allá crisis por allá pero la iglesia es un pueblo adquirido aquí nuestro lenguaje debe ser diferente nuestro actitud de vivir debe ser diferente aleluya para siempre entonces si tú fíjate amado mío este mundo que asesinó a jesús que escupió en la rostro en el rostro del señor es el mismo mundo hoy que persigue a la iglesia este mundo que abofeteó a jesús este mismo mundo que existe ahora este mundo que condenó a jesús a muerte este mismo mundo que la iglesia que le imita al de hoy entonces Pablo dice no adoptar este mundo sino transformados mediante la renovación de su mente para verificar escucha esta palabra para verificar porque cuando la biblia habla de verificar entonces la iglesia debe verificar y para entender cual aleluya cual la voluntad de dios bueno aceptable porque acuérdate que este mundo no acepta a jesucristo amado este mundo no acepta a jesucristo amado como la gente me vas a decir viene a decir que la iglesia debe adoptar lo que adopta el mundo no es que la iglesia es un pueblo es un es ciudadanía del reino la iglesia del reino la iglesia debe tener otro lenguaje aleluya para siempre yo no sé si alguien está de acuerdo conmigo pero si no está de acuerdo me da igual toda la vida porque normalmente el espíritu santo está de acuerdo conmigo está de acuerdo con lo que estoy hablando ahora entonces que pablo decir que nosotros debemos verificar aleluya verificar cual sea la la voluntad buena de dios el mundo no conoce la voluntad de dios lo gobernante no conoce la voluntad de dios porque si lo gobernante conoce la voluntad de dios ellos no mataba a jesús no crucificar maestro este mismo mundo hoy en día alabaruse al señor oh groya dio para siempre estoy estoy metiendo ahora en otras cosas estoy metiendo en otra dimensión aleluya para siempre este mismo mundo escucha bien lo que voy a decir porque la biblia si tú fíjate si tú lees el libro de apocalipsis usted vas a encontrar siete veces que jesús llama la intención el pueblo con una palabra siete veces el que tiene oído para oír oiga siete veces en el libro de apocalipsis bueno eso ha repetido varias veces en la biblia pero en el solo libro de apocalipsis se repitió siete veces el que tiene oído para oiga voy a hablar algo tremendo ahora escucha bien escucha este mismo mundo que está diciendo a nosotros no reúne para que no compagia el coronavirus es el mismo mundo que crucificó crucificó a jesucristo significa que este mundo nunca quiere los buenos para el pueblo de dios nunca 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 este mundo siempre aborrece a la iglesia de jesucristo entonces me pregunte hace cuando que el mundo ama a la iglesia para que el mundo venía a decir a la iglesia no reúne para que no toma coronavirus hace cuando que el mundo ama a la iglesia desde cuando desde que mató a jesucristo por eso Pablo o alabaros al señor por eso Pablo decía que no no apete este mundo no vive como ellos no toma su principio no camina como ellos no vive como ellos porque ellos no ama a dios por eso es hoy en día toda la gente estoy enfermo estoy enfermo estoy en deuda, estoy por aquí, estoy por allá, porque ellos tienen el mismo lenguaje, el gobierno no está bien, el gobierno no ayuda, ellos tienen el mismo lenguaje, ese presidente está bueno, ese presidente no está bueno, ellos tienen el mismo lenguaje, el mundo tiene el mismo lenguaje, pero la iglesia tiene el lenguaje diferente, la iglesia tiene el lenguaje diferente, escucha amado mío, escucha, escucha, voy a leer otra versión, voy a leer otra versión, escucha, voy a leer otra versión, escucha, esa versión es Dios abra hoy, esa versión es Dios abra hoy, oye lo que dice Romano capítulo 12 versículo 2, dice, no viva ya, según los criterios del tiempo presente, hoy en día, hay tanto criterio en este mundo, para poner miedo, temor, señor reprende el diablo, a la gente, a la gente, para que tiene miedo de vivir, miedo de avanzar, miedo de dormir, oh Shammah, oh Aleluya, por eso, Romano capítulo 2 versículo 2, en la Biblia Dios abra hoy, él dice, no viva ya, no viva ya, según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambia su manera de pensar, eh, escucha bien, al contrario, cambia su manera de pensar, cambia su manera, pastores, cambia su manera de pensar, ministro, apóstol, cambia su manera de pensar, apóstol, cambia su manera de pensar, hombre de Dios, misionero, profeta, cambia su manera de pensar, escucha esa versión, Dios abra hoy, escucha lo que dice Romano capítulo 2, 12 versículo 2, dice, no viva ya, según los criterios del tiempo presente, porque estamos, hoy en día, la gente utiliza tanto criterio, para no servir a Dios, este mundo tiene tanto criterio, para no avanzar en Dios, en la iglesia no hay amor, esa iglesia nadie ayuda, yo no tengo tiempo, mi trabajo no me da tiempo, mi marido no me deja ir de la iglesia, mi esposo no ama la iglesia, tengo tanto trabajo, no puedo ir a la iglesia, estoy cansado, escucha lo que dice esa palabra, Romano capítulo 12, versículo 2, dice que, no viva ya, según los criterios, del tiempo presente, al contrario, cambia, su manera de pensar, para que así, cambie, su manera de vivir, y llegue a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto, alabado sea el Señor, oh, grulla yo para siempre, esa versión es tremendo, esa versión es poderosa, esa versión, tiene una palabra con denuero, con eficacia, para cambiar nuestra vida, escucha lo que dice, no viva según los criterios, del tiempo presente, hay tanto criterio hoy, que existe hoy en día, ustedes saben lo que estoy diciendo, ustedes saben, tanto criterio, que existe hoy en día, para que la gente, no avanza en Dios, tanto criterio, que existe hoy en día, para que la gente, no sirve a Dios, tanto criterio, que existe hoy en día, para que la gente, no sea un cristiano genuino, así que amado mío, no os conformáis a este siglo, escucha bien, no os conformáis, a este siglo, dice que, si no transformaos, aleluya, escucha lo que dice, no viva ya, según los criterios, del tiempo presente, este tiempo presente, tiene tanto criterio, para que no busque a Dios, usted sabe, tanto criterio, que existe hoy en día, para que la gente, no busque a Dios, usted sabe, entonces, esa versión, el Espíritu Santo, sabía, como esta dispensación, como este pueblo, va a vivir hoy, por eso dice que, no viva ya, según los criterios, del tiempo presente, dice, al contrario, cambie su manera, de pensar, para que usted, puede ser un hombre de Dios, hay que cambiar, su manera de pensar, para que usted, puede ser una mujer de Dios, hay que cambiar, su manera de pensar, usted no puede pensar, como mundano, mucho de ustedes, está dentro de la iglesia, pero piensa, como mundano, mucho de ustedes, está dentro de la iglesia, piensa, como brujo, mucho de ustedes, está dentro de la iglesia, piensa, aleluya, como presidente, oh, gloria Dios, para siempre, mucho de ustedes, está dentro de la iglesia, piensa, como diputado, que no conoce a Dios, porque, los diputados, que no conocen a Dios, están dentro, del parlamento, haciendo leyes, para que los burros, aleluya, para que la gente, puede casar con burros, para que la gente, caza con perros, para que los hombres, casarnos con los hombres, para que la mujer, casarnos con mujeres, escucha esta palabra, escucha bien, muchos, siguen dentro de la iglesia, pero, tienen su mentalidad, de sicario, tienen su mentalidad, de secuestradores, porque hay muchos hombres, hoy en día, que son secuestradores, secuestradores, su mujer, ni en la iglesia, no puede ir en su mujer, porque son secuestradores, está dentro de la iglesia, con vida en la mano, pero son secuestradores, son brujos, son changos, entonces totalmente, la Biblia dice, no viva ya, según los criterios, del tiempo presente, dice que al contrario, cambia su manera, de pensar, cambia su manera, de pensar, piensa como un pobre, como pobrecita, como un pobrecito, cambia su manera, de pensar, cambia, cambia su manera, de pensar, estoy enfermo, ya no puedo andar, cambia su manera, de pensar, él es hijo de Dios, él es hija de Dios, él es una princesa, de Dios, aleluya, él es un príncipe, entonces, un príncipe, debe pensar, como un príncipe, la gente dentro, de la iglesia, pensando como mezquina, como persona miseria, como miserable, ellos no creen que Dios, es el Dios sanador, ellos no creen que Dios, es Dios que puede hacer todo, por eso hay tanta miseria, que reina en su casa, reina en su familia, reina en su retorno, ¿sabe por qué? porque no cambia su mentalidad, son cristianos, pero son cristianos en ropa, cristianos en zapatos, cristianos en colbata, pero su mentalidad, su corazón, nunca cambia, por eso vive así, siempre está enfermo, andando de doctor en doctor, andando de hospital al hospital, andando de brujo en brujo, muchas personas, que están dentro de la iglesia, pero sigue consultando al brujo, se nos reprende el diablo, escucha bien, dice que, cambia su manera de pensar, para que así, cambie su manera de vivir, y llegue a conocer, la voluntad de Dios, mamado, este mundo, no conoce la voluntad de Dios, escucha, este mundo, no conoce la voluntad de Dios, un cristiano, no puede vivir como un mundano, un cristiano, debe vivir como hijo de Dios, como hijo del Señor, aleluya, como hijo del gran Dios, viviente, lo que está pasando, hoy en día, y algo, asombroso, algo fuerte, algo poderoso, la manera que vive, aleluya, mucho cristiano hoy, la manera que vive, mucho cristiano, son cristiano, pero siguen robando, son ladrones, ladrones, porque hay cosas que está haciendo alguien, tú eres un ladrón, ladrón tremendo, yo creo que hay un para siempre, ese tiempo es de cambio, de verdad, sí, es un tiempo de cambio, hay cosas que está haciendo una persona, como cristiano, es un ladrón, y la Biblia dice, los ladrones, no herrerán al reino de Dios, por eso la Biblia dice, aleluya, cambie su manera de pensar, y cambie su manera de vivir, y llegue a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto, este mundo amado, no conoce la voluntad de Dios, entonces, si un cristiano, que es el amigo de Dios, tiene que rechazar, el sistema del mundo, porque el sistema, es un sistema corrupto, usted no está fijando, cuando un presidente, está hablando, él habla, para que toda la gente, se siente bien, usted no está fijando eso, usted no está fijando, cuando un presidente abra, se abra, para que la gente, se siente bien, porque es, esa es la forma del mundo, usted no está viendo, cuando un diputado abra, cuando un senador abra un lugar, él habla, para que la gente, se siente conforme, ¿sabe por qué? porque, sistema diabólica, Satanás quiere que toda la gente, se siente bien, se siente bien, se siente bien, ¿dónde? estamos bien aquí, estamos bien aquí, en la tierra, estamos bien acá, una tierra donde, coronavirus, está devastando la gente, estamos bien aquí, para que la gente, viene aquí hablando bien, hablando bien, ¿en qué? ¿con qué? ¿con qué vamos a hablar bien? ¿aquí vienemos a hablar bien? ¿con un grupo hombre, que está acotando con hombres, haciendo el amor con hombres, casando con los hombres, ¿aquí vienemos a hablar bien? Dios no va a hablar bien en eso, Dios no viene aquí a hablar bien en eso, Dios viene a llamar a personas, arrepentimiento, ¿eh? ¿cómo estamos bien aquí? ¿eh? si nuestra escuela, está enseñando, a los niños, que ellos pueden ser una niña, ¿cómo estamos bien? si nuestra escuela, está enseñando, a nuestra niña, que ellos pueden ser niños, ¿aquí estamos bien? entonces, si un pastor, dice aquí, estamos bien, ese pastor, es un hijo del diablo, si un hombre, para aquí, dice que estamos bien acá, entonces, es un hijo del diablo, aquí no estamos bien, aquí debemos arrepentirnos, aleluya, aquí debemos volver a Dios, y si nos volvemos a Dios, va a haber más catástrofe, va a haber, va a haber cosas horribles, que vas a pasar más, si nos volvemos, escucha bien amado mío, gobernante, escucha la voz de Dios, si nos volvemos a Dios, aleluya, va a haber catástrofe, tremendo, si seguimos, estamos haciendo leyes, diabólicas, contra, el poderoso de Israel, vamos a castigar, entonces, no os conformáis a este siglo, sino transformaos, por medio, de vuestra renovación, para que comprobáis, cual sea buena, perfecta, agradable, a Dios, entonces, yo creo, yo creo, que es el tiempo, que la gente debe, buscar a conocer, la voluntad de Dios, escucha bien, aleluya, yo creo, es el tiempo, que la gente, comienza, a aprender, a hacer, la voluntad de Dios, voy a leer, el último versión, y voy a terminarme aquí, porque, no voy a quedarme, por mucho tiempo, voy a leer, el último versión, y voy a quedarme, a estar ahí, aleluya, espero que esta palabra, te sirve, de gran bendición, porque estamos aquí, para bendecir su vida, pero como estamos acá, para bendecir su vida, hay dos cosas, que queremos hacer, es, hablar la verdad, y, enseñar, donde está la mentira, escucha bien, hablar la verdad, y enseñar, donde está la mentira, ahora escucha, ahora vamos a leer, aleluya, oh, grogiario, para siempre, de verdad, ¿sabe qué? yo tengo, tanta, tanta versión, tanta versión aquí, de Romano, capítulo 12, versículo 2, tengo tantas versiones, que es tan hermoso, tan bonito, que es gran bendición, para la salma, no, no, no para la carne, porque la carne, ahí no, estamos hablando, por la salma, porque Dios dice, que el hombre, no vive, solamente de pan, sino de todas las palabras, que salen en la boca de Dios, esas palabras, hay palabras, que salen en la boca de Dios, ahora escucha bien, voy a leer dos versiones, porque quería leer uno, pero cuando me leo a otro lado, veo otra versión, que es más hermosa todavía, tengo que compartirlo, y voy a terminar pronto, aleluya, la Biblia, nueva traducción viviente, escucha, la Biblia, nueva traducción viviente, dice así, no imite, la conducta, la costumbre, de este mundo, escucha bien, amado pastor, escúchala a mí, escúchala a mí, pastor, escúchala a mí, escucha a mí, si tu pastora, viste, con su pantaloncita, con todo su cuerpo marcado, no es, no es por culpa de Dios, es por culpa de ustedes, los ministros, que están en el altar ministrando, si hay mortanda, en su familia, mortanda por todos los lugares, siempre, es porque, ustedes, no han tomado su lugar, si ustedes, están en la iglesia, y sus hijos, están en la droga, en la cárcel, en la prostitución, en todos lados, no es por culpa de Dios, no, es porque, ustedes desde el principio, no han guardado, la palabra de Dios, tal, como debería guardar, escúchala, porque ustedes, quieren vivir, como el mundo, ustedes, quieren hacer, todo lo que hace el mundo, porque ustedes, son modernos, bueno, está bien, pero, en el cielo, no hay iglesia, moderna, en el cielo, en el cielo, hay una iglesia, santa, no iglesia, moderna, escucha bien, lo que dice, nueva traducción, viviente, romano, capítulo 12, versículo 2, dice así, no imite, la conducta, ni la costumbre, de este mundo, más bien, deje que Dios, lo transforme, en la persona, nueva, al cambiar, la manera, de pensar, entonces, aprenderá, a conocer, la voluntad de Dios, para ustedes, la cual es buena, agradable, perfecta, oh, gloria a Dios, para siempre, bendito, sea el Señor, amado, que versión, tan poderosa, tan, que versión, tan hermoso, voy a leer, otra versión, todavía, amado mío, aleluya, voy a leer, escucha, voy a leer, aleluya, voy a leer, versión, Dios, para todo, escucha, lo que dice, versión, Dios, para todo, romano, capítulo 12, versículo 2, dice así, no viva, según, el modelo, de este mundo, mejor, deje, que Dios, transforma, su vida, con una nueva, manera, de pensar, así, podrá, entender, y aceptar, lo que, Dios, quiere, para usted, y también, lo que es, bueno, perfecto, agradable, a él, si tú, fíjate, escucha bien, si tú, fíjate, esa versión, dice, no vive, según, el modelo, de este siglo, hoy en día, la gente, está siguiendo, el modelo, del mundo, por eso, tú ves, hoy en día, los jóvenes, la iglesia, con su cabeza, como gallo, por eso, que tú ves, hoy en día, los pastores, en el púlpito, con su cabeza, como cabeza, de gallo, con su forma, de recorta, como gallo, porque ellos, están siguiendo, el modelo, del mundo, alguien, no sé, si alguien, me entiende, por eso, dice, que no viva, según, el modelo, del mundo, no viva, según, el modelo, del mundo, por eso, hoy en día, la gente, quiere imitar, al mundo, la gente, quiere imitar, al mundo, ellos, quieren hacer, todo lo que hace, en el mundo, aleluya, para siempre, el mundo, no quiere, vivir, sin cabello, amado, si Dios, te ha dado cabello, bendito sea el Señor, pero si Dios, no te ha dado cabello, que vas a hacer, entonces, usted, vas a imitar, al mundo, comprar un cabello, por su dinero, no imita, el modelo, del mundo, amado, si Dios, no te ha dado, un boca roja, un boca, color molado, un boca, color amarillo, amado mío, no busca, una boca amarilla, no busca, una boca morada, no busca, una boca roja, sino, reprende el diablo, si tu pastor, no te ha dicho eso, porque tu pastor, es un mundano, es un corrupto, no es un hombre de Dios, no es una mujer de Dios, por eso, dice la palabra de Dios, no viva según el modelo del mundo, no viva según el modelo del mundo, alábarose al Señor, deje que Dios transforma su vida, esa versión, aleluya para siempre, de, 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 de la nueva traducción viviente, dice, no imita la conducta, y ni la costumbre del mundo, amado, no podemos imitar al mundo, el mundo debe imitar a la iglesia, y es tremendo que el mundo no imita a la iglesia, sino el mundo, la iglesia imita al mundo, ¿viste? donde que el mundo, debe imitar a la iglesia, la iglesia es el sal de la tierra, la iglesia es la luz del mundo, el mundo debe seguir a la iglesia, pero el contrario, la iglesia está siguiendo al mundo, porque el mundo no imita a la iglesia, aun en el Facebook, aun en el Facebook, cuando un persona del mundo, mirando un programa cristiano, es porque Dios ha puesto en el corazón, porque tiene una semilla de Dios, pero el mundo no mira el programa de la iglesia, y contrario que la iglesia, mirando el programa del mundo, y el mundo no va a mirar el programa de ello, amado, estamos en problema, estamos en problema, entonces, si alguien dice que es de Dios hoy, no puede venir a hablar de arroz, no puede venir a hablar de habichuelas, no puede venir a hablar de aceite, no puede venir a hablar de cosita, de comidita, no viene a hablar de visa, no, no podemos venir a hablar de visa, ni de viajar a México, ni nada de eso, no, 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 ni hablar de viajar de por ahí, por allá, no, 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 aquí debe decir el pueblo, Cristo viene pronto, el que vive en pecado, no ve el arroz de Dios, eso es lo que debe hablar, hay tanta corrupción hoy en día en la iglesia, porque hoy en día, la gente ha tomado la iglesia de Jesucristo, como fuente de ganancia, un supermercado, como supermercado, como autopax, escucha bien, como ferretería, por eso hoy en día, tú ve la gente, se vuelve corrupto, hermano corrupto, pastor corrupto, predicador corrupto, adorador corrupto, entonces totalmente, estamos en problema, hermano mío, debe haber un arrepentimiento, a los líderes grandes, los líderes grandes, deben arrepentir, porque son ellos, aleluya, que están en la televisión, enseñando anatomía, a la gente, para que los chiquillos, puedan aprender de ello, amados, Dios está enojado, Dios está enojado, debemos arrepentirnos, por eso hay tanta mortandad, que vas a caer en la tierra, los coronavirus, que está ahí ahora, no es más grande, que vas a venir, no, 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 el que viene atrás del coronavirus, es más grande, que coronavirus, que tenemos que hacer, arrepentirnos, no, no imita la conducta del mundo, pastores, no imita la conducta del mundo, joven, no imita la conducta del mundo, porque, la conducta del mundo, es satánico, amados, Dios le bendiga, Dios lo guarde, escucha bien, la Biblia dice, no imita, la conducta del mundo, porque este mundo, ha sido condenado, y este mundo, ha sido condenado, y hay un lugar reservado, por todo aquello, que está condenado, usted y yo, debemos buscar la presencia de Dios, cada día más, abandona el pecado, abandona la maldad, porque el mundo, está bajo el juicio, pero todo aquello, que busca la presencia de Dios, vas a tener una morada, en el reino de Dios, acuérdate, cambia tu lenguaje, porque usted no es mundano, cambia tu lenguaje, no habla con el mundo, donde que el mundo, dice que no hay, en ti si hay, donde que el mundo, es un problema, usted es una solución, donde que el mundo, está enfermo, usted es una sanidad, donde que el mundo, está en pobreza, usted es una riqueza, donde que el mundo, está condenado, usted es una salvación, oh, gloria a Dios, para siempre, usted es un pueblo, especial, no deja, que el mundo, te come, amado, yo te bendiga, yo te guarde, fue un gran placer, para mí, que yo puede compartir, esa palabra, con ustedes, esta mañana, hermosa, un abrazo, muy grandote, que el Dios del cielo, que el Dios de amor, el Dios de misericordia, amado mío, sigue bendiciendo su vida, sigue, haciendo camino, con su vida, que Dios sigue, aleluya, enseñar a usted, que usted no es un mundano, usted debe vivir, conforme, a la iglesia, de Jesucristo, escucha, bien amado, usted debe tratar, de vivir, como, los hijos de Dios, en la tierra, si no, entonces, cuando, cuando la iglesia, se arrebata, cuando la iglesia, entra, en el reino de Dios, usted no va a tener, la oportunidad, de entrar, al reino de Dios, por eso, pasa lo que pasa, sucede lo que sucede, usted tiene que seguir a Dios, amén, pasa lo que pasa, sucede lo que sucede, usted debe seguir, buscando, la presencia de Dios, porque en Dios, hay salvación, este mundo, está perdido, con todo ello, que no quiere buscar a Dios, pero usted tiene que buscar, la presencia de Dios, sale corriendo, por la falsa doctrina, que existe hoy en el día, sale corriendo, por la apostasía, que existe dentro de la iglesia, sale corriendo, por la forma, que la gente quiere servir a Dios, ellos creen, que Dios es un muñeco, como ellos, no, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de orden, un Dios de principio, un Dios del hecho, un Dios, que no soporta la maldad, así que amado, cambia la mente, cambia su forma de pensar, porque Cristo viene pronto, yo te bendiga, yo te guarde, para siempre, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, por la oportunidad, que nos brinda hoy, de compartir esa palabra, Dios, bendice todo aquello, que tiene oportunidad, de ser bendecido, con su palabra, que esa palabra, Dios, puede caminar, y andar, alcanzar, todo el alma, aleluya, que debe escuchar, esa palabra, Padre, si alguien, que está enfermo, psicológicamente, mentalmente, espiritualmente, físicamente, Dios, sana a los Dios, con el poder, de tu palabra, sana a los Reyes, de Groya, reprende, Dios de Groya, todo espíritu, diabórico, que opera, en el cuerpo, que trae, enfermedad, a la gente, libera, lo Señor mío, todo espíritu, maligno, que ata, la mente, la gente, que atormenta, la gente, que el Dios, de Israel, te libera, en esta hora, que esa enfermedad, puede apartar, de su vida, que puede quedar, libre, en el nombre de Jesús, libre, para servir al Señor, libre, para seguir la verdad, en el nombre de Jesús, Padre, toca su vida, transformarlo, desde ahora, para siempre, en el nombre de Jesús, amén, 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 gracias Padre, por esa oportunidad, que tuve, con este pueblo, maravilloso, que Dios, sigue bendiciendo, su vida, desde ahora, para siempre, espero, que esa palabra, te sirve, a ti, como, gran bendiciones, yo sé, que Satanás, nunca vas a amar, escuchar esa palabra, pero los hijos de Dios, si, vas a amar, escucharlo, porque es palabra de Dios, yo le bendiga, shalom, 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 hasta pronto,